¡Suscríbete al canal! Tengo mala suerte La mala suerte no existe Sí existe la mala suerte, me va como el culo, tengo mala suerte Vamos a analizar lo que le pasa y ahí vamos a saber si es mala suerte o no Me pasa todos los días lo mismo Cuando me levanto a la mañana, cuando me voy acá a trabajar Cuando voy a comer, trato de cambiar las cosas Trato de mejorarlas La noche anterior de dejar las cosas preparadas Para que no me ocurran esos sucesos que me ocurren a mí Que no son misterios del universo Son sucesos nuevos que me pasan Porque me pasan a mí Me pasan a todo el mundo A ver, bueno, bueno, cálmese Juan Vamos a ver, cuénteme por ejemplo Cómo empieza la mañana usted Yo me levanto a la mañana Y me quiero ir a trabajar Me levanto tipo 5 de la mañana más o menos Entonces me levanto a desayunar Me voy para la cocina Abro la cena para agarrar mi taza Tema en la carne Seguro Conexs ortion ¡Suscríbete! 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 De pronto me doy cuenta que se me hizo tarde para llegar al trabajo. Otra vez lo mismo, tengo que salir corriendo, dejar todo tirado e irme en ayunas Me queda la llave del lado de adentro, otra vez de nuevo, la puerta cerrada, ¿entendés? Cuatro veces la semana me pasó, no es que me pase una vez, me pasa todos los días Y yo no puedo andar jodiendo, doña Rosa, que me deje abrir la puerta a la vieja a la vuelta para que me deje saltar la terraza, ¿entendés? ¿Qué da mal? ¿Estás como el culo? O llamalo a mi hermano ¡Ven a llamar a mi hermano para mí! ¡Ven a tranchar las pelotas a la gente, da mal! ¿Cómo van a hincharle en la hueva a la gente? ¡Escuchame! No, no, después anda molestando así, porque después hablame uno y uno tiene que amar acá ¿Eh o no? Eso tiene que ir normal, Juan Si, si, yo me calmo todo lo que vos quieras, pero a mi la mala leche, la mala suerte no me la saca nadie Yo sigo así, Juan Quédese tranquilo, Juan, que usted no tiene mala suerte Ah, no tengo mala suerte, es que tengo mal de ojos, chabón No, usted es manco, Juan ¿Cómo manco? Si, manco ¿Manco? ¿Qué es manco? Usted es boludo, Juan ¿Cómo, boludo? ¿Un psicólogo me está diciendo boludo? ¡Está mal! Yo soy profesional, sé lo que hago, usted es un boludo, Juan Pará, ¿manco dijiste? Si, manco A mi me han dicho manco una vez, en el colegio, me gastaban con el nombre, Juanco Manco 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 Es un quilombo de la niñez, yo tengo el quilombo este, que se me caga Bueno, usted, eh Lo vamos a hablar la semana que viene ¿Lo vamos a hablar la semana que viene? ¿Lo vamos a hablar la semana que viene? ¿Cómo la semana que viene? ¿Por qué? Si, si, la semana que viene se logra ahora Son 100 pesos, Juan ¿Cómo? 100 pesos 100 pesos 100 pesos Pero me estás cagando, me parece Usted es boludo, Juan ¿Pero porque soy un boludo me tiene que andar cagando? 100 pesos ¿Me das un turno para la semana que viene? 100 pesos 2 1 2 2 2 2 8 2 2 3 3 4 3 4 2 ¡Gracias!